Pues sí, soy Andrés Vargas, soy Llorón, tengo dos hijos, una esposa y un perro Y me gustan los milagros, ¿a cuántos les gustan los milagros? Bueno, me encanta, a los que no levantaron la mano, no voy a hablar sino de eso Me gustan los milagros porque los milagros me llenan de fe Me gustan los milagros porque los milagros me apasionan por conocer más a Jesús Me gustan los milagros porque me dan envidia Porque a veces digo, Señor, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Me gustan los milagros porque me motivan de verdad a buscar más al Señor Y yo no sé si usted ha visto enlace y a veces esas campañas de milagros Y yo estoy viendo enlace y yo lloro porque yo digo Dios, ¿cómo es que haces estas cosas tan locas? Y me encanta que me encuentren milagros Hoy les quiero hablar de un milagro espectacular Este milagro está en la Palabra de Dios, está en la Biblia Quiero leerles y contarles un milagro que está en Marcos 5 Del versículo 25 al versículo 35 Y para ponerlos en contexto antes de que empiece a leer Porque me faltó un versículo antes Es el milagro de Jesús en Capernaum Cuando se baja de su barca Una multitud de gente lo está apretando Hay mucha gente coreando Jesús Quieren estar con Él Y en ese momento aparece esta señora en la historia Dice Marcos 5.25 Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua Había sufrido mucho con varios médicos Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía Para poder pagarles a estos médicos Pero nunca mejoró De hecho se puso peor Allí había, perdón allí no Ella había oído de Jesús Así que se le acercó por detrás entre la multitud Y tocó su túnica Pues pensó Si tan solo tocara su túnica Quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada de su terrible condición Jesús se dio cuenta de inmediato Que había salido poder sanador de Él Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron Mira a la multitud que te apretuja por todos lados ¿Cómo puedes preguntar ¿Quién me tocó? Un poquito abusivos Sin embargo Él siguió mirando a su alrededor Para ver quién lo había hecho Entonces la mujer asustada y temblando Al darse cuenta de lo que había pasado Se le acercó y se arrodilló delante de Él Y le confesó lo que había hecho Y Él le dijo Hija Tu fe te ha sanado Ve en paz Se acabó tu sufrimiento Mientras Él todavía hablaba con ella Llegaron los mensajeros de la casa de Jairo Y se tiraron el momento Este milagro me encanta Porque puedo reconocer la pasión Y el amor de un Jesús Que ama a la persona ¿Qué encontramos acá? Una viuda Perdón, una mujer Una mujer derrotada Una mujer enferma 12 años Con una terrible enfermedad Maltratada Financieramente En quiebra Despreciada por la sociedad Porque la ley decía Que si una persona tenía un problema de flujo O una mujer Que tenía problema de flujo No se podía acercar a la comunidad Y ella tenía que caminar Por todo lado Diciendo Soy inmunda Soy inmunda Para el pueblo Ella era como tocar un muerto Imagínese la condición De esta persona Sola En un pueblo donde no Nadie podía quererla Así que se encuentra con Jesús Y toma la decisión De tocar su túnica Y en ese momento La palabra de Dios Dice que ella es sanada Pero Jesús no se queda ahí El milagro ya estaba hecho Él se detiene Y pregunta ¿Quién me tocó? Interesante que Jesús haga eso Y ella asustada Y yo creo que asustada Porque ella no podía estar Entre la gente Se levanta y le dice Bueno fui yo Y Jesús empieza a hablar con ella Porque la Biblia dice al final Que mientras ellos hablaban Llegaron los discípulos de Jairo Y yo creo que esa conversación Con Jesús Fue una conversación Larga y tendida Porque cuando ha visto Una mujer que cuente Un cuento de forma reducida Y si encima de eso Lleva 12 años Sin hablar con la gente Peor Así que Jesús Empieza a hablar con ella Y a mí me encanta Que Jesús haga eso ¿Sabe por qué? Porque Jesús le estaba diciendo A la multitud Esta que era inmunda Ya no lo es Nadie Te va a llamar así Nadie más Te puede rechazar Y enfrente de toda la multitud La mujer Que de un día El día anterior Era la más enferma La más mala Al otro día Se convierte en la mujer Más famosa De Capernaum Por eso me encantan Los milagros Porque me llenan de fe Y quiero decirte algo Y yo no sé Cuál sea tu condición No sé cómo vengas A este lugar Pero quiero decirte Si no lo has escuchado O recordarte Si lo has escuchado Que un encuentro con Jesús Puede transformar tu vida Para siempre Solo tienes que creerlo Apláudalo si quiere Y dele gracias al Señor Por lo que hace Mejor dígale al que está al lado Oiga Un encuentro con Jesús Te cambiará la vida No como DirecTV Este de verdad Así cambia la vida Porque eso es lo que Hace Dios con nosotros Pero volviendo al milagro Y para hacer énfasis En lo que quiero hablar Esta noche Quiero que pongamos cuidado A algo Que le pongamos atención A algo que tiene el pasaje Sabemos que la mujer No podía tener contacto Con la gente No tenía contacto Con la sociedad No estaba hablando Con sus compañeras Porque no lo podía hacer Era una mujer solitaria Y si estaba solitaria Y sentía el rechazo De la gente ¿Cómo se enteró Que Jesús Estaba en Capernaum? Piense usted ¿Cómo se enteró Más que estaba en Capernaum ¿Cómo se enteró Que Jesús podía sanarla? ¿Usted se pone a pensar en eso? Ahora No existía el Capernaum Post No había redes sociales Lo único que dice la palabra En Marcos 5.27 Es esto Dice Ella había oído de Jesús Así que se le acercó Por detrás Entre la multitud Y tocó su túnica Y aquí la revelación De Dios Para esta noche Si ella Olló de Jesús ¿Fue por qué? Porque alguien habló ¿No le parece brutal? Alguien habló Ella no se pudo Acercar a Jesús Porque se le ocurrió Ella se acercó A Jesús Porque alguien Se le acercó A ella Alguien que venció El temor El miedo A que lo juzgaran Y lo criticaran Y dijeran Está hablando Con una inmunda Alguien que venció Esa miedo De la crítica Del que dirán Del rechazo De la sociedad Ese Esa persona Que le habló A esta mujer Inyectó en ella Una semilla De fe Y estoy seguro Que esta mujer Que fue sanada De flujo de sangre Y que la palabra De Dios Resalta En este capítulo De Marcos Como una mujer De fe Fue Este milagro Fue respuesta A una persona Que decidió hablar En el momento Correcto El mensaje justo Y de eso Quiero hablarles hoy El mundo Necesita Escuchar Las palabras De alguien Que puede sanar El mundo Necesita escuchar A un evangélico Bien evangélico Que siembre Una semilla De fe En el corazón De alguien Que lo necesita Y su vida Puede ser transformada Para mí Este es un héroe Invisible Porque en la palabra No encontramos El nombre De la persona Que habló En la Biblia No encontramos Una referencia De quien se acercó A esta mujer Pero Dios Nos dice Que alguien Le habló Y yo creo Que para Dios Hay un mural Como este Con héroes Invisibles Que están proclamando Su verdad De norte A sur Y de oriente A occidente Al Señor Le encanta Cuando tú Hablas de Él Y mi pregunta Es en esta tarde ¿Lo haces? ¿Has tenido El momento Para compartirle A alguien Del milagro De la salvación? ¿Sabes lo que dice Jesús De aquellos Que predican De Él? Romanos 10 Versículo 15 Dice Que hermosos Son los pies De los mensajeros Que traen Buenas noticias Para Dios Son hermosos De gran valor Los héroes Invisibles Que llevan Las buenas noticias Donde hay Necesidad Dios los mira Con admiración Así que no te sientas Mal Si no te aplauden No te sientas mal Si no hay reconocimiento Dios te dice Que Él te ve Hermoso Y con admiración Y yo creo Que en el cielo Hay murales Con grafitis Con fotos De aquellos Que comparten El mensaje De salvación Y Dios Los disfruta Porque para Él Son hermosos Ahora si tú crees Que compartir El mensaje De salvación Es sólo para aquellos Que se paran acá O para el compañero Que tú tienes Al lado Estás equivocado Es nuestra responsabilidad Transformar este mundo Es tu responsabilidad Cambiar la sociedad La palabra de Dios Dice en Marcos 16 15 Dice Jesús Entonces Vayan por todo el mundo Y prediquen La buena noticia A todos Vayan por todo el mundo ¿Está alguien excluido De este versículo? No Es un mandato Dios nos manda A que tenemos Que predicarle A todo el mundo A todo pueblo A toda nación Que Él es el Señor Que Jesucristo Salva, sana Y tiene poder Es nuestra responsabilidad Es nuestro llamado Tu llamado Es más grande De lo que hasta ahora Estás viviendo El mundo Necesita Escuchar El mensaje De salvación Y lo triste Es que día a día La gente Se está yendo Al infierno Yo no sé Si eres consciente De eso Los jóvenes Se suicidan Porque no hay Un camino La mujer De flujo De sangre Que está En marco 5 Se hubiera matado La Biblia dice Que estaba Empeorando Cada día Y no había Esperanza Hasta que Alguien habló Hasta que Alguien dijo Ella necesita Un milagro Y tú y yo Tenemos la respuesta Dios está buscando Un ejército De héroes Invisibles Que no necesitan Reconocimiento Está buscando Un ejército De gente Que se quiera Levantar Y quiera decir A la gente Tú necesitas A Dios Personas que No vivan Del que dirán Personas que No vivan De lo que dice La clase social Personas que No les de miedo Y no les de temor Decir que son Cristianas Y que le pertenecen A Dios Vuelvo y repito La responsabilidad Del evangelismo Del cambio En nuestra nación No es del predicador Que viene acá Y se para La responsabilidad Es de todos Nosotros Y me da tristeza Que a veces Con el ministerio De anfitriones La gente Está haciendo cola Y uno la encuentra Y le dice Bienvenido ¿Y qué haces por acá? No Me dijeron que viniera ¿Y por qué? Porque ahí Hay como un teatro Y uno dice ¿Y dónde está su amigo? No Él me dejó Y se fue Que entrara al teatro Y uno No Pues disfrute la obra Y uno lo entra Y usted cree Que con decirle mentiras A su amigo Y que él entre acá A este auditorio Tan bonito Él se va a convertir Pues no La responsabilidad Es suya No el que se para acá Porque Dios Nos manda A todos nosotros Hablar De él Vamos a hacer un ejercicio Cierra sus ojos Piense En una persona Que necesita Conocer De Jesús ¿La tiene? Si la tiene Diga sí Ok Ahora abra los ojos ¿Cuándo le va a predicar? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Tiene un calendario? ¿Tiene algo? Porque si no lo tiene Es el momento De empezar a pensar ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque usted pregunta Oiga ¿Y usted cuándo Le va a hablar a esa persona? Y las respuestas son Cuando sea el tiempo adecuado Estoy esperando El mejor momento Que se alineen las cosas Que la niña me diga La niña no le va a decir Que es un indeciso Que no comparte No lo va a hacer Las cosas no se tienen Que alinear Para que usted vaya A predicar ¿Sabe por qué? Porque ¿Qué tal Que ese amigo suyo Le dé por irse Para Guatapé Y se le hunda El barco? ¿Pasa? Claro que sí O si usted Es más fino ¿Qué tal Que usted se vaya Por allá Para Barcelona Y lo coja Un camión de Elisis? ¿Pasa? ¿Es mentira Lo que le estoy contando? No La gente Se está muriendo Sin Jesús Y nosotros Estamos felices Aquí en la iglesia Engordándonos Y engordándonos Predícame algo más Quiero ser lleno Del Espíritu Santo Ay que mensaje Tan lindo Me hizo llorar Pero el mundo Se está perdiendo ¿Por qué no le Compartes a esta persona? No Porque No quiero que digan Que soy intenso Que soy intensa Pero cuando habla De la dieta ¿Qué? ¿Qué? O cuando habla De la bicicleta O del carro ¿Qué? Entre más intenso Mejor Nos acostumbramos A llenar La barriga Nos acostumbramos A mirarnos Aquí adentro Y olvidamos Que el mundo Necesita El mensaje Recuerdo La primera vez Que mi papá Me lanzó A la calle A hablar del Señor Tenía 12 años Y eso fue terrible Para mi papi Me dijo Estábamos en Manizales Y me dijo Por la avenida principal Saliendo de culto Un domingo Me cogió Y me entregó Una serie De tratados Me los entregó En la mano Y me dijo Diez cuadras adelante Nos vemos Y todos tienen Que haberse entregado Y yo lo miré Y le dije Esto no se hace Entonces Me miró Y me dijo Yo nunca le entendí Que era eso Así que me fui Y me crucé Al otro lado Y él me miraba Por su ojito Y yo por el otro lado Yo miraba a la gente Y me hacía Como el que le iba a entregar Pero me escondía Y él me miraba Y volvía a hacer lo mismo Yo no tengo ni idea Qué es lo que me dice Pero esa señal Debe ser de tastaz O alguna vaina Y yo Como sea Me conecté Con esta vaina Y Y recuerdo Que tenía Un pucho De tratados Y dije Lo mejor Es meterme A un telecom Eso fue hace 30 años No había celular Entonces la mejor manera De encontrar Harta gente Era meterse A un telecom Porque todo el mundo Estaba llamando A su familia Entonces en una de esas Que mi papá Se puso a predicar Yo me metí A telecom Y cojo Eses tratados Y empiezo A darle A todo el mundo Pero a nadie Fui capaz De mirarla A la cara Y a los ojos Salí De ese telecom Y dije En la vida Vuelvo a hacer esto Y miré Al que estaba Allá arriba Y le dije Pues no Me dio susto Me dio terror Pero había algo Aquí adentro Que me decía No puedes votar Este tratado Porque alguien Se va a salvar Y fue Una de las experiencias Más traumáticas De evangelismo Que he vivido En mi vida Pero nunca Olvido La sonrisa De mi papá Al otro lado De la calle Diciéndome Bien Chima Salvamos A alguien De la muerte Salvaste A alguien Del infierno Y tú ¿Qué estás haciendo? Porque a mí Me duele Que la gente Se muera Si no lo conoce Y me encanta Que vengamos A adorar Me encanta Que vengamos Acá Pero por qué Te llenas Tanto Y no compartes Del amor De Dios Después de salir De esa Experiencia traumática Decidí entrar En el servicio Secreto Del cristianismo De ahí en adelante Nadie supo Que yo era cristiano Durante mucho tiempo Me escondí Y en el corazón Sabía que algo Tenía que cambiar Y analizando Por qué Yo no predicaba Encontré Cuatro razones Por las cuales Nosotros los cristianos Estamos callados Y quiero compartírselas En esta noche O en esta tarde Estoy perdido Tengo gripa Le quiero compartir Estas cuatro razones Porque yo necesito Que usted evalúe Y analice su vida A ver cómo Transformamos nosotros La nación La primera Nos cuesta Compartir el evangelio Y ser parte De este Ejército De héroes invisibles Porque No tenemos claro El mensaje De la cruz Y estamos Haciéndolo Más difícil De lo que realmente Es El mensaje De la cruz Es el siguiente Si ve este bombillo Este bombillo Es uno de los inventos Más importantes Del siglo XIX Hasta hoy Es demasiado relevante Para nosotros El bombillo Lo diseñaron Para que trajera luz Y en medio De la oscuridad Brillara Un elemento Importantísimo En cada uno De nuestros hogares Pero este bombillo Por si solo No brilla Y no tiene luz O si No Este bombillo Tiene que estar conectado A una fuente A una fuente De energía Y si no está conectado A la fuente Nunca Va a encenderse Eso es lo que pasa Cuando alguien Conoce de Jesús Su oscuridad Es completamente Transformada Lo que pasa Cuando tú Conoces a Jesús Es que tú Como un bombillo Diseñado por Dios Para ser el mejor Invento de la humanidad Decides conectarte A la fuente Dios te hizo Y te hizo Con amor Te creó Como el ser Más importante De esta tierra Pero el problema De nosotros Fue que decidimos Tratar de brillar Con luz propia Y cuando tú Brillas con luz propia Le das la espalda A Jesús Le das la espalda A Dios Pero Él te ama Con tanto amor Que un día Entregó a su Hijo Para que tú Te pudieras conectar Con la fuente De energía Lo único Que tienes que hacer Es recibirlo En tu corazón ¿Es tan complejo El mensaje De salvación? No La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó A su único Hijo Para que todo aquel Que creyera en Él No se pierda Más tenga vida eterna ¿Sabes por qué no brillas? Porque no estás conectado A la fuente El mundo se está perdiendo Porque no se ha conectado A la fuente de energía Que le da vida Así que no hagas Del mensaje de salvación Algo tan complejo Porque es una historia De redención Y de amor tan profundo Que tú solo Tú mismo Lo puedes compartir No tienes por qué Ser pastor No tienes por qué Convertirte en un teólogo Para decirle al mundo Que Jesús te ama Que Dios te ama Con un amor grande Y que entregó a su Hijo Para morir por ti En la cruz Otro factor por el cual No predicamos el Evangelio Es porque en algún momento Nos olvidamos De lo que Dios Hizo por nosotros Perdimos el gozo De nuestra salvación Apocalipsis 2 Versículo 4 Me encanta la versión De Dios hablado Y dice Pero tengo una cosa Contra ti Que ya no tienes El mismo amor Que tenías al principio Perdimos el primer amor Nos sentamos acá Nos acostumbramos A que nos sirvieran El mejor plato Y se nos olvidó Aquel Que murió En la cruz Por nosotros Sabes La costumbre Nos hace olvidar Y yo quiero preguntarte ¿Te olvidaste Del milagro? ¿Te acostumbraste A lo que hizo Jesús? ¿Te acostumbraste Todo lo que haces Acá con Dios Y se te olvidó Lo que Él hizo En el pasado Por ti? El Salmo 51 El versículo 12 Trae una reflexión Interesante Del salmista Y él hace una oración Delante de Dios Y le dice Señor Vuélveme el gozo De mi salvación ¿Por qué cree Que lo dice? Porque a veces Es necesario Recordar De donde Nos sacó Dios Y a veces Se nos olvida Lo que Él hizo Por nosotros Tal vez esta noche Es bueno Que tú hagas Esta oración Y te arrodilles Y le digas Señor Recuérdame De donde Me sacaste ¿Por qué se me olvidó? Porque perdí La pasión Y esa costumbre Es una herramienta Que el diablo Está utilizando Para dañar El pueblo cristiano Para hacer Que vengan Solo a la iglesia Alimentarse Y no dar Allá afuera ¿Sabes que tienes Que conquistar Allá afuera? Recuerda De donde Te sacó El Señor La tercera razón Y creo que Es la más compleja Y es la que Escucho todo el tiempo Cuando estoy Dando clase O algunos seminarios Dice Las personas Dicen que no Predican del Señor Porque les da pena Y les da miedo Levante la mano El que le da pena No, mentira No lo levante Porque se aterrorizan Y el miedo Y el temor Es el arma Que Satanás Está usando Para callar La iglesia Dice la palabra De Dios Que Él no Nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de poder Amor Y de dominio Propio No dejes Que el diablo Te siga tapando La boca El diablo Le está tapando La boca A la iglesia Con temor El diablo Nos está llevando A callar El mejor Mensaje Y el mejor Antídoto Para la depresión Para la soledad Para la enfermedad Para la angustia Que está viviendo Esta humanidad Y el diablo Nos tiene atrapados Pero Dios Te dice Yo te di Un espíritu De poder De amor Y de dominio Propio Y su palabra Me dice Que yo solo Tengo que abrir La boca Y Él La va a llenar Hoy tienes Que liberarte Del temor Y tienes Que pedirle Al Señor Que ponga Palabras En tu boca No es No es difícil No es complejo Usa el mensaje De salvación Que Dios Te ha dado Y sal A predicar Su evangelio El mensaje De amor De salvación Y la cuarta Y la cuarta Cosa Por la cual Nosotros No somos Parte De ese ejército Es porque No nos hemos Preparado El nivel 3 de formación En la clase 2 dice Que nosotros Estamos llamados A atraer A las personas A Jesús Y en ese nivel 3 Me dicen Que yo debo Sacar un tiempo Para preparar El mensaje Que voy a compartir ¿Tú has preparado El mensaje? Claro porque Cuando no lo preparas Y entras a compartir Posiblemente la gente No te va a escuchar Y yo quiero invitarte A que prepares Tu mensaje Prepara tu testimonio Saca un tiempo Para escribir Lo que Dios hizo Contigo Esto es como Televentas ¿Usted ha visto Ese canal Televentas? Televentas es El gordito El producto Y el flaco ¿Si o no? El antes Y el después La vida de todo cristiano Se marca Con un antes Y un después Antes de la cruz Después de la cruz Y escribe Como eras antes Y ahora escribe Lo que eres después Y si tienes esto claro Este material Te va a servir Para que tú puedas Compartir Del amor de Dios Simplemente Necesitas Estar preparado Ahora Como iglesia Queremos ayudarte Está la escuela De formación Básica Tenemos Berea También para ayudarte Están los grupos De conexión Para que tú Te involucres Y veas a los líderes Como comparten De Jesús Pero no te quedes Quieto Porque el mundo Necesita Escuchar El mensaje De salvación El mensaje De la cruz Colosenses 4 5 a 6 Dice lo siguiente Vivan Sabiamente Entre los que No creen En Cristo Y aprovechen Al máximo Cada oportunidad Que sus conversaciones Sean tan cordiales Y agradables A fin de que Ustedes tengan La respuesta Adecuada Para cada persona Dios te dice Aprovecha Cada oportunidad No cuando Se alineen Los planetas No cuando Hay un eclipse De sol Tú tienes Que aprovechar Cada oportunidad Y cada momento Para compartir Del amor De Dios Yo trabajo En una iglesia Yo trabajo 24-7 En este lugar No tengo A quien Compartirle Y voy a Predicarle A mis hijos Y me dicen Uy sacó La Biblia Y salen Corriendo Y un día El Señor Me confrontó Con este versículo Y me dijo Aprovecha Cada oportunidad Andrés Así que Decidí Convertirme En el héroe Invisible De los taxistas ¿Si? Acá me ve Y yo me monto En un taxi Y yo digo ¿Y qué le digo? Y entonces Empiezo a hablarle Y el clima Y aquí ahora salió Y un día El Señor me dijo No, no digas Esas bobadas Dígale Hable de las buenas nuevas Entonces un día Cogí al taxista Y le dije Oiga Usted sabe Que usted es bendecido Y el tipo todo ¿Y por qué? Porque usted es una persona Que trae buenas nuevas Buenas noticias Usted no sabe La alegría Que le va a causar A mi esposa Cuando yo llegue A la puerta Y golpeé Y ella me abra Y ella diga Uy trajeron al esposo Llegó Y la alegría Bueno Si en su casa No se alegran No le vaya a decir Eso al taxista Pero en la mía Si funciona Y se pone feliz Y mis hijos Se ponen felices Y yo digo Al taxista Gracias Dios Lo bendiga Mire Mi esposa Y mis hijos Se lo agradecen Usted es una persona Que trae buenas nuevas Se le bajó la rabia Al tipo La molestia del día Y me mire Y me dice Gracias nadie Me lo había dicho Y le digo ¿Yo puedo orar por usted? Y me dice Sí, claro Pero antes de orar Yo quiero compartirle El evangelio Y saque un bombillo ¿Usted conoce el bombillo? Nunca Me han rechazado Me han rechazado Por predicar El amor de Dios Me liberé Ya no soy Del servicio secreto No me da pena Porque yo sé Que la gente Lo necesita Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Las encuestas dicen Que el pueblo de Dios Los cristianos en Colombia Somos el 10% De nuestra nación El 10% Es como esa esquinita Esquina ¿Cómo están? Bien ¿Pueden sacar su celular? ¿Pueden prender su linterna? Gracias ¿Si los ven allá? Esos somos los cristianos De Colombia ¿Me ayudan apagando la luz? No, no es bueno No aplaudan Me da tristeza eso Porque esa luz No está llegando allá Esa luz No está alumbrando Al que se quiere suicidar hoy Pero ¿Qué pasaría Si yo saco mi linterna? ¿Qué pasaría Si en esta sección Sacan la linterna? Sáquenla ¿Qué pasaría Si aquí sacáramos la linterna? Levántela ¿Qué pasaría Si allá sacáramos la linterna? Mira lo que pasa En este auditorio Mira lo que pasa En este auditorio Mira lo que está pasando En este momento Espiritualmente Tú puedes cambiar el entorno Si levantas tu linterna Y el mensaje De esta noche Es ese Enciende la luz Deja que Jesús brille Así que esta noche Yo quiero retar Al ejército de invisibles Que se quiere levantar Aquellos que no quieren Que los aplaudan Y que busquen reconocimiento Aquellos que aman La obra de Jesús Y quieren compartir Y irla afuera Y si tú estás dispuesto Yo quiero que te pongas En pie Porque vamos a orar Por una unción De comunicación Vamos a pedirle a Dios Que abra Las puertas De los cielos Y su mensaje Quede en medio De nosotros No te pares Si no sientes El llamado Porque después De esta oración Tú vas a ser retado De ahora en adelante A transformar Tu comunidad Y tu generación Señor Nos presentamos Delante de Ti Y oramos Pidiéndote perdón Perdónanos Señor Porque se nos olvidó Lo que hiciste En el pasado Perdónanos Señor Porque se nos olvidó De donde nos sacaste Perdónanos Señor Porque nos creemos De mejor familia Al venir a esta iglesia Y llenar Nuestros ombligos Llenar nuestro estómago Espiritual Y se nos olvidó Ir afuera A sanar a un mundo Que lo necesita Hoy te pedimos perdón Y nos humillamos Delante de Ti Te pedimos Devuélvenos El gozo De la salvación Devuélvenos El primer amor Señor Y decidimos En el nombre De Cristo Jesús Renunciar Y liberarnos De lo que el enemigo Ha querido hacer Con nuestra boca Hoy rompemos Todo aquello Que está tapando La boca de la iglesia Y declaramos Que nosotros Tenemos palabras De salvación Declaramos Que Tú llenas Nuestra boca Hoy confesamos En el nombre De Jesús La llenura Del Espíritu Santo Y salimos a hablar Llena nuestra boca Con Tus palabras Señor Oramos Por aquellos Que han caído En la trampa De la confusión Del miedo Y del temor Y declaramos Satanás Usted está Bajo Nuestros pies Las palabras De Dios Están en mi boca Y son mi delicia Compartirlas Señor Hoy Declaramos Que somos Un ejército De invisibles Personas Que quieren Sanar Esta nación Hoy Declaramos Señor Que en medio De la oscuridad Nuestra vida Se enciende Como una luz Y Colombia Es transformada Y nuestra nación Es transformada Señor Derrama Sobre cada uno Sobre cada uno De nosotros Una unción De comunicación Asertiva Directa Clara Lista Para decirle Al mundo Que Cristo Salva Sana Libera Y tiene poder Y tiene poder Toda la creación Te adorará Te adorará Hosanna Al rey de la cruz Que en su trono Está Hosanna Toda la creación Te adorará Hosanna Al rey de la cruz Que en su trono Está Hosanna Al rey de la cruz Hosanna 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 En las alturas Y en la tierra Paz Hosanna En las alturas Y en la tierra Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará De todos Nuestros beneficios Amén